La gente está mal y siguen los mismos. ¿Por qué siguen los mismos? Y por eso después la gente no cree en los políticos. Porque hay determinados cargos políticos que responden a determinados grupos. Pusieron gente por compromisos políticos, por amiguismo, porque son familiares. Y cuando no estás preparado, despifarrás el dinero. Y el que paga los platos rotos o la incapacidad es el trabajador.